Hola a todos, bienvenidos, soy yo otra vez, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar más sobre la saga Monster Hunter. En el último video dije que haría más videos comentando, así como una especie de tutorial para iniciarse en la saga y ya tocamos pequeños temas en el anterior, como datos básicos en las armas, batallas, modo online y de cuánto Monster Hunter existen. Te he comenzado a hacer 3 videos. Este será el primero, donde hablaremos con qué juego empezar. El segundo será hablando sobre nuestros compañeros gatunos. Y el tercero, unos consejos profundizando en las armas, los elementos y las técnicas de caza de cada una. En este primer video voy a explicar con cuáles empezar. Más que nada explicaré desde mi punto de vista y experiencias personales con cada uno de los juegos que he jugado. Y sobre todo, que recomiendo para cada jugador que se vaya a entrar en esta maravillosa saga. Monster Hunter o Cazadores de Monstruos es una saga bastante compleja de iniciarse, porque tiene bastantes cosas, muchísima tela por donde cortar. Pero, si inician en el juego que más se adapte a ustedes, seguramente lo tendrán bastante fácil. Simplemente mirando unos tutoriales, una que otra cosa en YouTube, y leyendo lo que el juego tiene para decirnos. Poco a poco vamos a avanzar, ya que son juegos que al principio se hacen cuesta arriba, pero unas velojas adaptando, muriendo bastantes veces. Ya que se puede turnar muy complicado al principio, fijándonos en nuestros errores, aprendiendo de estos, se hace un poco más fácil el juego. Y aquí estoy yo, para echarles una mano con estos videos. Para los que les gustaría iniciar, así que bien futuros cazadores, bienvenidos a mi canal, y allá vamos con el video. Pero antes de empezar, con todos los juegos, quiero explicarles que esto va por generaciones. Entonces, para que lo tengan claro, en este video hablaré sobre Freedom Unite, Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4 Ultimate y Monster Hunter Generations. Cada uno pertenece a una generación. Por ejemplo, el Monster Hunter Freedom Unite pertenece a la segunda generación, el Monster Hunter 3 Ultimate a la tercera, el Monster Hunter 4 Ultimate a la cuarta, junto a Monster Hunter Generations. Y a su continuación, Generations Ultimate. Tengan esto presente cuando vayan a empezar en la saga. Mientras más adelantadas sean las generaciones de Monster Hunter, menos todos serán los controles, la jugabilidad, el gráfico y muchos factores más que influyen en cada generación. Una cosa más compañeros cazadores, no olviden darle like a este video y compartirlo para que seamos más. Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para que recibas todo mi contenido. Ah, y activa la campanita para esto mismo anterior, para que te llegue todo el contenido nuevo que hagamos y subamos en este canal. Bueno, ¿qué tal si empezamos hablando de Monster Hunter Freedom Unite? Esta es una recopilación de la primera y segunda parte de Monster Hunter, pero con un poco de cosas más. Este Monster Hunter tiene muchísimas cosas, muchísimas bestias, subespecies, misiones. Tiene muchísimo contenido. Bueno, no tiene tanto como el Monster Hunter 4 Ultimate, pero sí tiene bastante contenido en lo que vendría siendo historias, bestias, dragones, subespecies de estas mismas. Explicaré un corto de lo que son las subespecies. Bueno, subespecies es una especie de esta bestia, pero con un color distinto, un elemento distinto, ataques distintos y etc. Muchísimas cosas distintas, no tienen para nada parecido, solamente la forma, pero en lo que son ataques y etc. No tienen nada parecido, son un poco más difíciles y como ya dije, tienen ataques distintos. Hay ataques de estas bestias anteriores que aunque las esquives y te esfuerzos por esquivarlas, igualmente te van a dar. Estar tan mal configurado en los ataques y en gráficos como lo ven, pues hay ataques que igualmente te van a dar. Y esto es algo que le da dificultad a este juego. En parte es malo, pero a la vez es bueno. Malo porque coño, está mal configurado. Pero bueno, porque le da más dificultad y más esencia a una batalla. Y te va a dejar en plan, ¿qué coño pasó aquí? Resumen de este Monster Hunter. Buena dificultad, más o menos los gráficos. Para el año en el que se hizo y en el tiempo en el que se jugó. Es que era una maravilla. O sea, un juego de campo abierto con 11 zonas en un mapa. Era algo súper genial. Y que la inteligencia del mob cuando se sentía débil se iba para otra a descansar. Es que eso sí estuvo súper bien configurado. No podemos olvidarnos de los rugidos de las bestias. Estos rugidos que nos aturden o nos evitan movernos. Son una ventaja que tienen las bestias para tenernos inmóviles. Para recibir más ataques de parte de ellas. También pueden demostrar cuando están enfadadas o cuando están débiles. Y si se enfadan son más toscas, quitan más y etc. Pero esto es una señal de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Cómo decirlo? Este juego es bastante fácil de jugar. Ya que en la parte no de la dificultad. Vamos a apartar la dificultad. Sino de emularlo. Ya que se puede jugar tanto en la PC como en el móvil. Así que si eres de las personas que les gusta lo difícil y los juegos largos. Te recomiendo Monster Hunter Freedom Unite. Vamos con el siguiente juego camarada. Ahora hablemos un poco de Monster Hunter 3 Ultimate. No, no es el 3 de PCP que todos conocemos. Es el Monster Hunter 3 Ultimate de Nintendo Wii o Wii U o 3DS. Bueno, de este no puedo hablar mucho. Diré lo básico porque no lo pude jugar todavía. Ya que, bueno, eso ya lo explicaré en otro momento. Pero diré lo básico. Este tiene mejor gráfico, mejor movilidad. La movilidad no es tan tosca como la de Freedom Raid. Así que es otro que puedo recomendar para empezar. Según me han dicho, es un Monster Hunter bastante cortito. Y tiene nuevas bestias, ya que puedes terminarlo en un tiempo corto. Cosa que no les recomiendo para que puedan tener una mejor experiencia de este juego. Tanto en los combates normales como los combates bajo del agua. Algo que le agregaron a este Monster Hunter y que no le han agregado a ningún otro Monster Hunter. Que son combates bajo del agua. Que tienen nuevas bestias y muchas cosas más. Los combos son más cómodos. La movilidad también, como ya dije. Y podemos encontrar otras cosas aquí que en el Freedom no hay. Así que si no quieres empezar en el Freedom porque se te hace muy largo o muy incómodo. Recomiendo que jueguen Monster Hunter 3 Ultimate para que empiecen más o menos ahí entendiendo cómo es la cosa. Algo que tenía que decirles es criticar los combates bajo el agua. Ya que ustedes lo ven así y ahora se van a sorprender de que wow, combates bajo el agua. Pero no, los combates son un poco incómodos. Todo está bien en combates de tierra, es una experiencia bastante agradable. Pero en los combates de agua eso es otra cosa que está bastante mal configurada. Que me imagino que por eso no lo han puesto más en ningún Monster Hunter. Así que les recomiendo Monster Hunter 3 Ultimate para empezar si no quieren jugar el Monster Hunter Freedom Unite. Si has llegado hasta esta parte de video, felicidades. Eres un verdadero cazador. Y ahora hablemos un poco sobre Monster Hunter 4 Ultimate. Bien, como ya dije anteriormente cuando estábamos hablando sobre Monster Hunter Freedom Unite. Monster Hunter 4 Ultimate es uno de los Monster Hunter más completos que existe. Ya que se le agregaron dos armas nuevas, bestias de la mayoría de Monster Hunters y nuevos estilos de batalla. Dicho esto, ahora puedes subirte encima de bestias para tumbarlas. Esto es un poquito difícil, pero no tanto. Cuando le coges práctica ya se vuelve un hábito. Donde ya no te tumban. O cuando te tumban es porque es muy difícil quedarte arriba de esta bestia. Lo impresionante es la variedad de bestias que tiene. Porque tiene subespecies del Freedom Unite. Tiene bestias de muchos Monster Hunter anteriores. Del Tri. Del Freedom Unite. De la primera parte. Y otras más. Muchísimas. De misiones, un mazo de misiones. Tiene muchísimas misiones. Así que. Tienes Monster Hunter 4 Ultimate para largo. Que este es de los que más recomiendo, por cierto. Vaya, por encima de cualquier otro. Te recomiendo que juegues Monster Hunter 4 Ultimate. Porque tiene misiones. Tiene bestias. Tiene armas. A montones. Tiene una dificultad maravillosa. Difícil. Así que. Si eres jugador de juegos difíciles. Y te encantan. Lo mismo que dije con Monster Hunter Freedom. Monster Hunter 4 Ultimate. Es uno de los juegos más completos de Monster Hunter en dificultad. ¿Para qué plataforma estás? Para 3DS. Así que. Si tienes una 3DS. Cómprate el juego. Porque vale la pena. Si no tienes una 3DS. Y tienes una PC. Te recomiendo descargar el emulador de Citra. Es un juego muy bueno. Bastante recomendable. Con muchísimo contenido. Y eso que yo no lo he jugado. ¿Vale? He jugado solamente la mitad. Me falta muchísimo todavía por jugarlo. Así que sin más que decir. Juega Monster Hunter 4 Ultimate. Para terminar con este video. Hablemos un poco sobre Monster Hunter Generations Ultimate. O Monster Hunter Doble Cross. Como yo le digo. Y le decimos muchos. Este Monster Hunter. Es la continuación de Monster Hunter 4 Ultimate. Le quitaron varios monstruos. Pero le dejaron. Lo de subirse arriba de las bestias. Para tumbarlas y otras cosas. A ver. Este Monster Hunter. Lo recomiendo para jugar. Pero no para empezar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este Monster Hunter. Ya como está muy adelantado. Como dice su nombre. Generations. Es una recopilación. De todos los Monster Hunter. Solo que no tiene. Todas las bestias. De todos los Monster Hunter. Tiene las ciudades. Puedes viajar. A las ciudades. De cada Monster Hunter. Que ha jugado hasta ahora. Ya sea. La de la 3. La de la 2. La de la 1. O sea. No la de la 3 Ultimate. Sino. De otro Monster Hunter 3 RD. En fin. Es un enredo total. Que cuando lo juegues. Lo vas a entender. Este juego. Posee nuevas funciones. Para nuestros compañeros. Gatunos. Como que. Ahora. Podemos jugar. Eligiendo. Ser nosotros. El compañero gatuno. Existen sistemas. De clases. Para estos compañeros. Ya sea. Escudero. Curador. Trampero. Lancero. Y mucho más. Son bastante útiles. En esta versión. De Monster Hunter. Bueno. Generación. De Monster Hunter. Y sirven. Para muchísimo. Más. Que más podemos encontrar. En este Monster Hunter. Los estilos de caza. Y las técnicas de caza. Que esos temas. Para otro video. Así que. Estén atentos al canal. Si eres nuevo. Suscríbete. Dale like al video. Y activa la campanita. Ah. Y comparte este video. Para que lleguemos a los mil suscriptores. Bien. Continúo. Como dije. Este Monster Hunter no tiene sistema de guías. Por lo tanto. Si vas a empezar. Será un poco difícil. Y pues. Te vas a demorar un poco en entenderlo. Ya que tiene demasiadas cosas. Lo digo yo. Por experiencia propia. Que yo. Sarté. De Monster Hunter 3. Directamente para el doble cross. Y no entendía. Absolutamente. Nada. Un amigo. Tuvo que ayudarme con las cosas al principio. Porque es un poco complicadillo. Pero ya cuando le coges la vuelta. Es otro de los Monster Hunter que más me encantan. De todos los Monster Hunter. Ya que tiene tantos combos. Como técnicas. Como estilos. Que. Son bastante. Variados. Está el estilo ariete. El sombra. El gremio. El alquimia. Y el valor. Que. Son estilos que cada estilo trae cuatro técnicas de casa. Esto lo dije en el primer video. Pero. En otro video. Lo tocaremos más a fondo. Cuando hablemos del tema. De las armas. Por eso digo. Que si quieres empezar. Recomiendo jugar. El Monster Hunter 3. Ultimate. O. El Monster Hunter 4. Ultimate. Ya que tienen un poco más. Las guías. Y puedes entenderlos un poco mejor. Y después salta. A Monster Hunter 3. Delo Cross. Pero. Si quieres adentrarte en esta aventura. Y jugar Monster Hunter 3. Delo Cross. Sin tener experiencia. En ningún otro Monster Hunter. Buena suerte. Te llevarás muchas sorpresas. Si no has jugado a los anteriores. Y te gustará. Te encantará. Porque es una experiencia diferente al resto. Así que. Ya cuando juegues. El Monster Hunter. El Free of Unite. O. Monster Hunter 3. O el 4. Ya los demás. Te resultarán un poco fácil. Porque ya sabrás qué hacer. Tendrás experiencia. Y no pasarás tanto trabajo. Como dije también. Con videos de YouTube. Puedes guiarte un poco mejor. Ya que se muestran las cacerías. Se muestran gente hablando también. Como yo. Que empezaré pronto. A hacer guías. Hablando y jugando. Para así ayudarlos a ustedes un poco. En la travesía. Y en su aventura. Para que tengan una mejor experiencia. Y más cómoda. En esta maravillosa saga. Que es Monster Hunter. Espero que el video les haya gustado. Que la recomendación les haya servido. Este es mi canal. Yo soy Daito. Y nos vemos en un próximo video.